...buscándolo. Bueno, lo mismo haremos Lázaro y yo con los trabajadores de la bonita. Gracias, Carlos. Con permiso. Con permiso. Me despido y estoy para lo que se nos ofrezca. Con permiso. Hasta luego, Agustín. Con permiso. Bueno, yo también me voy a descansar, estoy muerta. No, espera. Hay algo más que deben saber. Bueno, en lo que tú hablas con los muchachos, yo le voy a llevar este té a Renata. Sí, mi amor. Con permiso. ¿Qué pasa, papá? Mi amor. Aquí no quieres estar sola, por favor. Sí, sé que quieres estar sola, pero... Manuela te hizo este técito, te va a caer muy bien. Te lo agradezco, Regina, pero no tengo ganas de nada, por favor. Renata, tienes que pensar en tu bebé. Yo pensé que yo iba a ser el día más feliz de mi vida. Mira, esto es ahora que pronto vamos a tener noticias de Jerónimo. Que pronto esto va a ser como un mal sueño. Así que piensa en la gran noticia que recibiste hoy. Pronto vas a ser mal. Y eso es una gran bendición. Sí, es una bendición. Y yo quiero compartirme mi bendición con él. ¡Regina! No sé dónde está. Dime tú, ¿dónde está? ¿Por qué no está conmigo? No lo sé. ¿Crees que se fue con Marina, verdad? Por supuesto que no. Jerónimo te ama profundamente. Jamás te dejaría. Y mucho menos por... Era su adoración. Entonces, ¿por qué no está conmigo, Regina? Entonces, ¿por qué no sé nada de él? Yo sé. Yo lo sé, de verdad. De mi corazón, yo siento que él me ama. Pero no está aquí. Y yo quiero que aparezca ya. Regina, por favor, es que aparezca ya. Regina, por favor. Así están las cosas. Por eso Norio se fue esta misma noche. Yo lo haré mañana, pero te pido, Matías, que te quedes aquí con Renata. Tendremos que dividirnos, hijo. No te preocupes, papá. Lo voy a hacer. Yo también quiero quedarme. No sé qué pueda ocurrir y la verdad quiero estar al lado de Renata. Me parece muy bien, Adriana. Y más ahora, con lo del bebé. Sí. ¿Qué bebé? Renata acaba de enterarse que está embarazada, Roberta. Ay, qué triste. De verdad, estaba tan ilusionada. Ella pensaba decírselo a Jerónimo y a todos al terminar la boda. Vaya, esa sí que es una sorpresa. Quizás si Jerónimo lo hubiera sabido, pues no se hubiera escapado. Roberta, guarda silencio. Y por favor, deja de estar insinuando que Jerónimo se fue con esa mujer. Vaya boda. ¿A ti pareció no impresionarte mucho la desaparición del señor Jerónimo? Conozco a Jerónimo Linares y sé que es capaz de las peores bajezas. O sea, ¿qué tú sí crees que él se escapó con la doctora? Bueno, ella corrió a sus brazos una vez cuando Renata lo mandó a volar. Ese hombre es de bajas y banales pasiones. Estoy convencido de que ahora está con ella. Bueno, ¿y entonces por qué lo estabas buscando? Lo hice por Renata, no porque pensara que lo iba a encontrar. Ahorita estoy convencido de que está en sus brazos. Pero bueno, esta noche fue muy larga. Hay que descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.